Bienvenidos amigos a la serie más apoyada, más amada de este canal que espero que les encante, que les guste mucho Y si escuchan un poquito de eco no es porque me haya cambiado de casa ni nada aún Espero que muy pronto pase eso, pero vamos a esperar un poquito más Es que acaban de pintar mi habitación, entonces está un poquito sin muebles Ya saben ustedes que poner bolsas, bolsas, este... cartón para que no se manche el piso Todo, se mueve todo y por eso es que se escucha el eco Pero no los quería dejar sin video, así que espero apoyen mucho también este video Que los otros dos, si no han ido a ver, vayan a verlos, están por llegar a las 100 mil vistas Más de 4 mil, 5 mil likes en cada video Yo con eso me doy cuenta de que les encanta esta serie, que la están amando de verdad Les agradezco todo el apoyo, todo el amor que les están dando a este canal Ya estamos muy pronto de llegar a medio millón, si no han ido a ver, vayan a ver aquí arribita del canal Hagan pequeñito la pestaña del video y vean cuántos suscriptores somos Cuánto ha crecido esta familia, de verdad les agradezco todo el apoyo Como siempre les digo, sin ustedes esto no sería posible Pero bueno, ya dejémonos de cosas El día de hoy vamos a robar otro banco porque yo sé lo que les gusta Ah, por cierto, si no han ido a ver el video tienen que ir a verlo porque si no, no van a entender de lo que les estoy diciendo Pero miren, vamos a hacer este el día de... Oh, por cierto, ahí es el camión de valores Pero antes, vamos a ir al de aquí enfrente A lo que yo he visto amigos, les encanta, les gusta, les fascina Lo que son las persecuciones de la policía Les encanta que me siga la policía Me he dado cuenta de eso y la verdad está súper chistoso Pero bueno, la verdad a mí también me encanta que me siga la policía Ya que eso le pone mucha acción, mucha trama a esto Vamos por aquí, caminando lento, por aquí, por aquí Ok, dice presiona y... Oh, robando Oh, no manches, una estrella no pasa nada Tranquilitos todos Ah, esa camioneta la acabo de comprar 9.078 dólares Y viene la poli, dos estrellas De volada, de volada, súbete Esta camioneta... Esta camioneta más que nada Por aquí, por aquí, por aquí Vamos, 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 vamos La compré porque es 4x4 A ver si no me mandan helicópteros Es 4x4, entonces me va a funcionar bastante bien Bastante decente para seguir trabajando aquí Miren, aquí está una lancha De volada, de volada No es una lancha, es una moto acuática Vamos, 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 vamos Súbete, súbete Frankin, Frankin De volada, de volada, de volada Ahí va la poli, me va a ver, me va a ver Me va a ver, ya me vio, ya me vio Se van a bajar, ahí viene, ahí viene No, 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 písale No, ahí viene el barco, ahí viene el barco No, 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 no Corre, corre que te voy a alcanzar No, 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 no No puede ser, no puede ser Ya veo porque les encanta esta serie Hasta yo me divierto Ok, ahí Oh, pues ya perdimos la policía Hasta he visto comentarios Espera, Ted Garriga, le voy a poner pausa Voy por unas abritas y un refresco Y se pueden ver el video, de verdad Les agradezco todo el apoyo, les digo nuevamente Sin ustedes, esto no sería posible Ni siquiera yo estaría aquí, de verdad Les agradezco todo a ustedes ¿Qué? Mi camioneta, la acabo de comprar No puede ser, me la han robado Chaval, a ver, me voy a bajar Y esperenme unos segundos Esperenme, esperenme Me acomodo así, ah, por cierto Ese es el conjunto que traigo, miren, eh, bien Ahí está amigos, no pasó Sonado, ustedes no se preocupen Aquí tenemos la camioneta nuevamente A todo el power, a todo lo que da Mostra por aquí Ando viendo la compra de una laptop He estado ahorrando durante algunos meses Y creo que ya junté el dinero No es mucho una laptop de bajito nivel Que me alcance para editar videos en ella Así que cuando salgan, por ejemplo Ya voy a entrar a la universidad Para desde ahí mismo subirles videos Ya se me va a hacer un poquito complicado, ya no voy a ser tan activo Pero por eso quiero la laptop Para subirles imágenes, miniaturas Todo el contenido ¿Qué onda, señor? Esperen, miren Voy a hacer esto Esto va a ser peligroso, eh Deme todo el dinero, señor Rápido Vean esto, vean esto, eh Ahorita les sigo contándole la laptop A ver si no se me olvida Vamos, 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 vamos Rápido, rápido, señor Rápido Tengo otra arma, miren Si no han ido a ver el otro video Eh, ¿qué? Alerta ¿Qué te está pasando? Mira la poli Oh, 372 dólares No, mejor robo este No, por cierto Ya robé este Tengo que ir a robar el de acá afuera Ya no me acuerdo cuál robé A ver No, sí, robé el de aquí afuera Entonces ahora el de acá adentro Pero viene la poli Vamos, vamos Tenemos que hacer rápido esto Ah, tengo que ir a la casa a guardar el dinero Si es cierto ¿Por qué no me recordaron? Vámonos, súbete, súbete No me ponchen las llantas No me ponchen las llantas Uy, las llantas, las llantas Subo por aquí, subo por aquí No, 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 no No que era 6x6 y todo Vamos, vamos, vamos Por aquí sube, por aquí sube Oh, oh, oh Esto se pone peligroso, amigos Agárrense Tenemos que llegar hasta la casa Que si no mal recuerdo Pause Primero La casa de seguridad más cercana Que tenemos el día de hoy Puedo comprar por aquí Pero aún no las compro Es esta Así que estoy un poquito lejos Tenemos que ir hasta allá Vamos a tratar de perder a estas patrullas Me tendré que subir por la sierra Perdenme por acá Vamos, vamos, vamos Vean, vean esto Vean esto Por eso es que compré Esta camioneta tan cara 800 mil millones de dólares No, no es cierto, amigos Puesto como 20 mil dólares Algo así en el juego Ahorita los voy a llevar A que vean Donde estoy comprando los autos Para que vean los precios Están un poco excesivos Pero con esto Robo a los bancos Se está poniendo súper genial Oh, oh, oh No, 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 no La compré porque Como es 4x4 Dije, ah, me va a funcionar Bastante bien Y sí La verdad sí Me está funcionando De maravilla Entonces Aquí nos con un poquito de cuidado Tenemos que llegar a la casa Se frena sola y todo Miren esto A ver Oh, oh, ok, ok, ok Excelente, excelente Por cierto Si también tienen ideas De qué les gustaría Para próximos episodios De robo a bancos Déjenme aquí en los comentarios Ya saben que siempre Siempre es bien agradecida Su idea Y si son de los primeros En llegar Siempre van a tener Un corazón Oh, oh No manches Ya la choqué toda Ah, sí es cierto Sí es cierto Hace poquito Subí un video Hace como una semana o dos Y hubo 1500 comentarios A los 1500 Les di un corazón Para que vean Que no soy malo De verdad Me caen bien ustedes Les agradezco Así yo les Recompenso Que dejan un comentario Obviamente Ese día tenía libre Yo pum, pum, pum 1500 Tardé 3 horas Tum, 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 tum A todos corazón Y todos los leí Amigos De verdad Me ponen cosas muy buenas Y eso se los agradezco A todos los que son buenos Eh En el canal Vamos por aquí Por cierto Si eres nuevo Y te gusta este contenido Simplemente suscríbete Compartan todas tus redes sociales Con eso me apoyas A seguir creciendo Vamos Tenemos que llegar a la casa Tenemos que llegar a la casa Porque últimamente Vaya que ha llegado Bastante gente nueva Y de verdad De verdad Les agradezco Amigos Yo sé que Ya van varias veces Que les digo Pero es que no puedo Acabar de agradecerles Todo el apoyo Que le dan a este canal Vamos, vamos Por aquí Por aquí Tenemos que subir No, no, no La verdad fue muy buena elección Aunque saben Que estaba pensando Meter autos reales Cada vez que hagamos un atraco Como meter autos especiales Por eso les digo Si me quieren dejar nombres Por ejemplo Empezar desde abajito Un bocho Por ejemplo El bocho de Herbie Que traje Si no han ido a ver Vayan a verlo amigos Vayan a ver todos los videos Del canal Que la verdad Están súper geniales Y por ejemplo Cosas así O con motocross Cuatrimoto Por ejemplo Creo que estaría bastante cool Oh miren esta casita Vamos a guardar el dinero Estacionamos aquí Estacionamos Ok Vamos a guardar El money Money, money Vamos a salir de noche Ya se los apuesto Miren Eh Que les dije Está muy oscuro Así que voy a cambiar el día Espérenme Perfecto amigos Ya se le hizo A la camioneta Un cambio radical Un cambio nuevo Porque pues como Ya vieron la camioneta Ya la tienen así como Observando Dicen Ah Esa 6x6 Color gris Es la que andaba El otro día Por aquí rondando De hecho Si vieron Se hizo de noche Porque Es como Escondernos todo el día Porque la poli Nos sigue buscando Oh Vean eso Oh No amigos Estaría bueno Un video de esos Offroad Trayendo una lancha Subiendo el monte Shillard Descendiendo Y haciendo otras rutas Un poquito difíciles Oh wow Si es cierto Estaría super genial Voy a ver Si puedo conseguir Una No les prometo nada No se si exista Eh Transportando Un jet Un avión Por la parte de atrás No se Estaría super genial Super difícil Pero voy a ver Si lo consigo No les prometo nada No les digo Que una meta De likes Porque no se Si existe el mod Pero esperemos Que si Ha llegado El momento El gran momento Amigos Del banco La fleca Ha llegado El día En que tenemos Que Vencer este banco Ya hemos dejado Los cajeros Atras No no es cierto Los cajeros Siempre nos dan Buen money Entonces Este Hay que cuidarlos Hay que cuidar Los cajeros Vamos a seguir Eh Vamos atracando Cajeros Cuantas veces He hecho cajero Como 10 Vean Ahí es otro cajero Aunque me da miedo Pero lo voy a hacer Lo voy a hacer por ustedes Ya que ustedes son chidos A ver por aquí Estaciono de volada Venimos acá Cubiertos y todo No se da cuenta Obviamente con un arma No hay gente De volada De volada De volada Vamos 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 10 mil millones de dólares Cuanto 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 me va Eh 4 mil 271 dólares Fuga Fuga Viene Viene la policía Por este lado Por este lado También Ni modo Ni modo Me les voy por aquí Oh Tres estrellas Y me mandan el helicóptero No puede ser El helicóptero va a ser muy difícil No pasa nada Con esta camioneta Vean No No amigos Esto es una maravilla De camioneta Vean Aquí está otro Llego Llego No No Ahí viene otra patrulla Oh Vean eso Vean Se te lengua la traba A ver No Las llantas No las traigo No las traigo blindadas No puede ser amigos No Estoy muriendo Ayuda ¿Por qué hablas así? Dios No lo sé A ver amigos No El banco Adiós Es mi sueño De hacerme millonario Y comprar Oh No manches Se me acabo de correr La idea Del siglo De esta serie Empezar a comprar Lamborghinis Mansiones Cosas Reales Cosas Divertidas Con el dinero Que recolectemos En los bancos No lo sé amigos Estaría súper genial Esa idea Así que Apoya mucho este video Más de 5 mil likes Para empezar a comprar Casas Cosas por el siglo Y yo irselas enseñando A ver Tengo que cambiar de vehículo Este vehículo Es pérdida total Completamente Vean esto Me quedan Tres llantas Ahora el vehículo No es 6x6 Es 3 Un chiste malo Un chiste malo Que mejor ni siquiera lo cuento Porque luego se burlan de mi How high God for the win No sabes Vamos vamos Oh aquí hay muchos carros Aquí hay muchos carros Ni modo Me pesa Me pesa Vámonos 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 Corre 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 Vamos 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 Súbete 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 Hubiera agarrado Esa jeep De allá Me está gustando más No puede ser Amigos No puede ser No la voy a librar No la voy a librar Si 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 Vamos 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 Esto es como Película de Hollywood Con música tensa Por favor En 3 2 1 De hecho ya tenía Música tensa Pero Más Súbale el volumen Producción Vamos Vamos Lo estoy perdiendo Lo estoy perdiendo Eso es bueno A ver Esta camioneta Me gusta Pero le falta Un poquito De modificación Para que le pise Más a fondo ¿Saben? Cuidado Señoras No Ni siquiera Les importó Casi Oh No 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 Ni modo Perderé la camioneta Perderé la camioneta No pasa nada No pasa nada Primero la libertad Vamos Vamos Bájate Vamos 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 Por abajo Por abajo Uy amigos Uy amigos Uy amigos Uy amigos Ahorita voy a subir Hacia arriba Vamos Vamos Lo pierdo Lo pierdo Tengo oxígeno Tengo oxígeno Pero tengo que subir Ok Ok Estoy aquí Estoy aquí Ok Lo acabo de perder Pero ya estoy un poco Ah no No estoy tan lejos Perfecto Excelente Excelente Muy bien Muy bien Ahora tenemos que ir hasta la casa A guardar el dinero Voy rápido Porque no quiero que vean todo el proceso Sería muy aburrido Manejar y llegar hasta allá Pues no Entonces Voy rápido Me regreso al banco Y nos vemos ahí Sirve que Vamos Ah por cierto No miren Antes de irnos a guardar el dinero El carro ahí quedó todo destruido Vamos a ir donde venden carros Para que vean de lo que les digo Cuanto dinero cuestan en realidad Lo compré y todo Este pues me lo acabo de robar Pero vamos para allá No hay en que moverme Ah Hay una lanchita Bueno Nos vamos a ir en la En la En la moto acuática Rápido Rápido Bú 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 Ahí está Ahí está Ahora sí Ahora sí No más No más Le vamos a dar el calentón ahorita Ah Es lo de los Light War Que es este Los salvavidas Vámonos Vámonos Está chida la presentación Y todo eh Amigos ya llegué aquí Donde están los vehículos No crean que yo rompía ese cristal Ay 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 No no es que yo haya agarrado Ese camioneta Y la haya pisado Y la haya rompido el cristal ¿Verdad? Pero Miren Estamos aquí Donde venden los autos Obviamente Tenemos Eh Eh Super clásicos Compactos Coupés Super Motocicletas Muscle Offroad Sedanes Sport Eh CV SV Eh De utilidad Eh Pickups Eh Y Los que yo compré Es aquí en Offroad Ahorita se los voy a enseñar Vean esto Vean Los precios 345 mil Dólares Esta Canis Camacho Vean estos precios Los carros vienen un poquito modificados Con colores acá Machidos y todo Pero vean Están muy Pero muy Caros Así que Ocupamos dinero A full Al máximo amigos Para comprar un vehículo bueno Por cierto Me lo pueden dejar aquí en los comentarios Eh ¿Cuál les gusta? La Insurjet con torreta O O A ver Vamos a ver otro carro Que les guste Por aquí debe estar un carro bueno Para tipo Bueno Esta La Insurjet Y esta La Canis Y bueno Vámonos Ahora si ha llegado el momento De robar Eh ¿Qué? Dejenme salir Amigos ya llegué al banco Vean esto Me estoy estacionando Vengo en una motocicleta Oh Aquí está el camión La furgoneta Ok Ha llegado el momento Por cierto amigos El día de ayer subí un video De una moto Ducati 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 creo que así se llama Contra un Porsche De carreras ilegales Y no han ido A ver Vayan a verlo Me apoyan muchos Y van a verlo Para Que lo conozcan ¿Eh? ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó aquí? Hubo como una pelea ¿No? Miren Aquí los polis Y esta debe ser un Una pandilla Ok Aquí está la patrulla Pero esta patrulla No concuerda Tendré que abrir Una investigación Bueno Hoy no ando de policía Pero esta patrulla No concuerda Con esta de ahí Oigan Anda con todo el día De hoy la gente Ha llegado el momento Amigos Oh Esa señal Lo puedo robar dinero Pero no No soy malo Y si amigos Vayan a ver el video De ayer Acabando este Vamos En 3, 2, 1 Están los que trabajan Allí adentro Ok Como que está solo el banco Pues vamos Vamos a hacer nuestro trabajo No No es cierto No había nadie Nosotros checamos Ustedes vieron amigos Un millón Ciento setenta y nueve Mil Pes Dólares Millones De ¿Qué? A ver Nos robamos Un millón Ciento setenta y nueve Mil Creo Si no me equivoco No chequen los números Por estar Huyendo de la policía Que llevamos 4 estrellas Ven ese Ese avión de allá ¿Creen que lo tire con esta arma? No, no creo yo tampoco Tenemos un helicóptero En plena persecución En motocicleta Vean en motocicleta Está bastante bien robada Bancos Es más Más efectivo Más rápido Ah Es como el golpe Del banco grande No sé si lo han hecho En GetOnline Lo tengo Lo tengo Lo tengo Es mío Es mío Va a caer Va a caer Va a caer Oh no Manches Cambiamos Arma Más rápida Vamos No, no Súbete 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 Ya la poncharon Creo No No, 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 no me digas esto No me digas esto a mí Vamos, vamos Aquí ha llegado mi momento Mi práctica de off-road siempre O forever Alone Vamos, vamos Tenemos que descender con mucho cuidado Cuidado animal Porque luego Luego me llevo animalitos Y no manches Edgar Te pasas de lanza Lo mataste Amigos Tranquilos, tranquilos Va a sobrevivir Es un animal de computadora No le pasa nada Corre, corre, corre A ver Tengo media vida Entonces Sacando cálculos Eso me dice que media vida puedo sobrevivir A un ataque de dos helicópteros Según mi maestra Que me enseñaba cálculo diferencial Que es necesario para la vida Yo que sé A ver ¿Cómo aplico eso aquí? La verdad no entiendo Ya sé Voy a ver muchos comentarios Edgar Me pasa lo mismo Mi maestro Me dice que esto me va Estas matemáticas Me van a servir Yo sé Yo sé Voy a ver muchos comentarios Así Viene otro helicóptero A ver Ya me cansaron He sacado la buena Hasta aquí llegaron Hasta aquí llegaron Todos Ok Voy a las balas Porque viene otro helicóptero Y viene otro por acá Viene otro por acá Pero vean esta Vean esta maniobra No lo voy a dejar que llegue Oh No manche Vean Sigue cayendo What Vean El 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 cuerpo Oh no Puede ser Nunca había visto eso Miren Esta es la motocicleta que traigo De hecho aquí nos estamos Ahí viene otro Viene otro No va a ser problema No va a ser problema He practicado toda mi vida esto Lo tenemos Lo tenemos arriba No hay problema No hay problema amigos Tranquilos ustedes Yo nervioso Oh Se va a bajar el SWAT Se va a bajar el SWAT Pero no 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 Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Oh No manches No manches Siguiente 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 Vamos Acabo con ese helicóptero No 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 Vámonos Vámonos Tengo que llegar a la casa Tengo que llegar a la casa Guardar todo ese dinero Vean Ya está bajando el SWAT Ahí va Ahí va el cuerpo del helicóptero Vámonos Fuga Fuga para el rancho Hay que pelarnos Como dicen Vamos por aquí Derecho Uy amigos Uy amigos Uy 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 Siendo la ruta perfecta Según el plano cartesiano XY Si seguimos una línea recta Podemos llegar en un cálculo Nada Nada de eso Edgar Tú dale derecho Y ya Lo que le digo a la maestra Yo siempre Maestra ¿Para qué quiere que yo sepa todo eso? Si 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 yo voy a estar aquí Si simplemente manejo derecho Y ya No puedo saber más Vamos 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 Oh No manches No manches Nunca había visto eso Esto ya parece películas Vean esto Persecuciones a máximo A todo el power Tengo Lo tengo Va a explotar Va a explotar Es mío Es mío Carnada fácil Carnada fácil Lo tenemos Fuga 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 No 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 Cuidado La vida La vida La vida La vida La vida No nos vayamos a caer Porque Aquí podría salir muy peligroso esto amigos Ok La misma casa que antes Pero antes tenemos que perder la policía Me gustaría tener el contacto de Lester Para Oye ¿Sabes qué Lester? Acá Una llamadita Listo Se acabó la policía Uy RT Según a lo que recuerdo Porque todavía soy novato en esta serie de bancos Ya saben que apenas llevamos dos videos con el tercero No sé si debo de perder la policía Para poder entrar a la casa Que creo Oh Vengan No 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 Vean todo eso Que viene ahí Cinco patrullas No No amigos ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mándenme ayuda No sé A ver Esta persecución ya tardó horas Ya se nos va a hacer de noche Aunque eso me puede favorecer a mí No tanto Bueno Sí Porque me podría ocultar En pleno día Me ven A full HD 4K Ok Lo tengo Lo tengo Lo que no me gusta Es que les llueve Policías nuevos Ya me cansé Me cansé Vamos aquí Pum Es mío Adiós No ¿Qué pasó? Este 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 Pum Órale Toma chango tu banana Siguiente 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 No Oh No manches Pensé que no le iba a dar Ok Es que según el trayecto La velocidad del misil Si supuestamente lo aventamos hacia arriba Va a perder una velocidad en la trayectoria Que eso hará que desplace un poquito hacia abajo Y va disminuyendo la velocidad A momento de que Que traiga el día de hoy Oh Oh Lo esquivó Lo esquivó Ocupó Ocupó un arma más letal Pum Oh No manches Oh La vida La vida No 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 Un disparo más amigos Y esto Se ha acabado Vean Tienen rodeada la casa Tienen rodeada la casa Vean esto Vean la cantidad de patrullas que hay Vean Vean esto Les voy a hacer un poquito más grande el mapa No es todo lo que se puede hacer Vean Está rodeada la casa Ya saben que vamos a llegar ahí Vean Se dirige el otro helicóptero Está haciendo de noche ¿Cuándo se me había vuelto tan difícil GTA 5 Antes era fácil Ahora Esto Tiene más nivel de dificultad No Me han pochado la llanta Me han pochado la llanta Pero yo les voy a tirar su helicóptero ¿Qué? ¿Otro helicóptero? No manches Vean el rim Me tendré que bajar amigos Tendré que bajarme Utilizar esta arma Mío Vamos recarga Recarga Rápido Pum Vámonos Fuga 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 Viento el helicóptero ¿Dónde? 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 Ok lo tengo arriba Lo tengo arriba Mío 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 No el helicóptero El helicóptero Que no me vea Que no me vea No 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 Vamos Vamos No 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 puede ser No No Torito Todo por la moto Que se desvió Por otro lado No manches 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 Voy a la casa amigos Vamos a ver si se guarda el dinero Por favor Que pase como el último Oh Si Perfecto Perfecto Si Miren Un millón Ciento setenta y nueve mil Dólares Así es amigos Perfecto Y bueno Hasta aquí El video del día de hoy Tenemos dinero hasta de sobra Para comprar varios vehículos Que ya quiero meterlos A alguna cochera Así que Tenemos que ir a comprar una casa Muy Oh por cierto Vamos de una vez Vamos de una vez No 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 Mejor Mejor Para que queden con las ansias De ver el siguiente episodio Que se viene en esta semana Entrante Así que amigos Nos vemos Hasta el próximo episodio Espero que les haya gustado mucho Recuerden muchos 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 Like Compartan todas sus redes sociales Suscríbanse Si son nuevos en este canal Síganme Síganme Para que se entiende Todas las novedades Y nos vemos Hasta un próximo episodio De robo de bancos Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!